y hablando de pmpl vamos a estar reaccionando antes de arrancar con el directo al equipo de me sexys más que nada vamos a estar reaccionando a remita y va a estar su canal va a estar en la descripción seguramente igual lo voy a etiquetar en la en el título le vamos a mandar play me sexys vamos a ver la calidad al máximo sí este este es uno de los equipos que quiero ver o sea quiero ver la pmpl por tres o cuatro razones o sea fuera de joda la pmpl esta que viene la latam es una de las pmpl que más tengo ganas de ver que hay un montón de motivos para verla número uno obviamente juega tim queso es el amor ese va a ser digamos el número uno número 2 el equipo este no está axel marco bueno estaba mystic pero mixto y volvió para para tim queso o sea que hay de todo boludo y también la vuelta de mitec al competitivo con jaguares o sea que va a haber de todo lo vamos a estar viendo por la página de facebook de paso les digo ahí a la gente de gt que todo el torneo los veintitantos de días que son el torneo lo vamos a estar viendo por por acá por facebook esto lo estamos haciendo en vivo también vamos a poner la gente del chat y arrancamos con la reacción de ramita le pueden ir diciendo la gente que está ahí acá en facebook les puede ir diciendo la gente de gt que avísale un poquito no que estamos haciendo directo de acá todos los días esto es alas son las 11 y 38 de la mañana uy no se sabe quién es quién es este no sé qué torneo es en torneo no sé qué torneo es este hola emi hola david axel jonathan carlitos el 26 empieza 26 empieza pmbl que no sé el horario bien pero siempre fue a las 8 de la noche vamos a verla ahí la pmbl a full apoyando a esos tres en realidad hay más equipos pero así como lo primero que se me viene a la mente de digamos de cosas buenas que va a tener la pmbl van a ser todos estos equipos que se van a estar cagando está rolex axel y rema y está claro rolex ¡Uy! ¡No! Bueno, el título, bueno Ahí estoy viendo que están todos eliminados El título va por ese lado, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo jugar solo versus juego en torneo? ¡Vamos! ¡Levelado! ¿Qué te comiste? Y pasa esto, te faltó Rema Sigan a Rema, ¿eh? Sigan a Rema, hace streams En la plataforma morada Y también Bueno, el canal de JT que estamos reaccionando ahora Síganlo, síganlo Vale la pena Estaba viendo con cuántos MS iba Creo que va con 44, no sé Solari versus Squad Quedan 50, boludo ¡Tata la verga! Hola, Paca Paca Gamer Oc ¿Por qué Loc? Ok La Paca Gamer La Paca Gamer Cada uno que se pone Gamer Me hace acordar a Lucianito El Lucho Gamer Pero no era Gamer Era Gaming El Lucho Gaming Esa reacción fue tan épica Por favor Hola Emiliano Baby No me llames Que yo te he coronado Che, no queda nada de Sony Queda demasiada gente, boludo Es más Me parece raro que tenga esta caja Esta caja Esta casa libre, boludo Bueno Si hablamos un poquito del No sé si lo he hablado ya El HUD de Rema Pero el HUD de Rema Es un HUD muy Ayala Solo que tiene alguna variación En el tema del apuntado E inclinado Pero después es idéntico Idéntico al HUD Muy parecido HUD de tres dedos Si Miran como es el tapeo Hay más gente que usa El botón de pulgar No hay comparación La precisión que hay Con el dedo pulgar Es zarpada la precisión Y la velocidad Con el que pueda disparar No le prenda Ay que no le prendan Ah Ah no te dejaba A mi me paso lo mismo Yo soy A mi no me dejaba poner Level low Y puse level low Por qué puse eso No sé Porque me lo daba Como recomendado Y dije bueno En ese momento Es cuando no era Un gran creador de contenido Ahora soy Tremendo creador de contenido Y me quedé con ese nombre Es mentira eso No me digan pelotudo Estaba bastante tranquila La partida No la partida en sí Sino la charla Con el equipo No hay mucha intensidad Lo están como dejando Jugar solo Porque también fuera de jodá Que te estén todo el tiempo Hablando en medio Reacciona vale de JT Ya la vamos a reaccionar Dale Mucho cuidado ¿Qué armas tiene? Bueno sí Ay que pocas balas del 5 Que tiene boludo Que poquitas balas del 5 Que pocas balas Que tiene en general Le voy a subir un poquito El volumen Bueno No le voy a subir Momento Tranqui De la partida Está viendo Cómo rotar Cuánto le queda En 4 segundos Ahora empieza El quilombo Empieza ahora muchachos A disfrutar Ay Se me prende fuego El campo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo ¿No? En la derecha ¿Qué? ¿Qué? Sobrevivir a esto es Esa sí Esa sí Sí señor Sí señor Sí señor Dos Humo Y va a avanzar ahí Qué Qué perfecta jugada Un muy avanza Y lootea Lootea las balas que le hacen falta Murieron los dos de una Ay no Marco ahí que le está tirando un poquito de call Viene el Marco Le aviso que le iban a venir de atrás Ya lo han visto ¿No? Saben dónde está 20 segundos para que cierre zona Y no sé cómo va a salir de esto Oh Paso Cierre ma Ay Aprovechando que está curando en otra zona Ay 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 ¿Qué? 6 kills Tranquilidad eh Nervios de Eu Quedan 6 Quedan 5 enemigos No queda nadie boludo No Perfecto Nitsu No me la contés Y esa otra La cuarta La cuarta Razón para ver Es Nitsu en Atom Va a ser una tremenda locura Boludo Y bueno Arranca para arriba Gato Decime que sale una killsita más Decime que sale una jugadita más Rema Queda muy poca gente Es más Creo que es una escuadra que le queda Ay Si Dale 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 No hay chance Que buena partida Tremenda partida Fue de juega Esto Esto lo vamos a ver el 26 Por la Por la página de Facebook Vamos a estar viendo PMPL Jaguares Con Mitek El gran equipo de Mesexis Team Queso Con el regreso De Mystic Y después tenemos Atom Atom juega PMPL El Atom No Si Obvio Y vamos a tener Atom Con la incorporación de Nitsu Se las dejo por ahí nomás